Hola, ¿qué tal? Somos Diana y Sergio, tus compañeros, anfitriones y maestros de ceremonias en esta Tu Comunidad Fluyendo. Hoy venimos con una nueva entrevista fluyendo. Hemos rescatado un poquito de entre las entretelas de nuestras amistades interneteras a una personita que ha dejado tal impacto y tal huella que su profesión en muchos sitios se conoce por su nombre. Te la vamos a presentar en breve. Ella es Mamen Pérez de colaboración nómada y ha sido, entre otras cosas, pionera en la profesión de asistente personal digital. Si te estás preguntando qué es eso y cómo se come, no te preocupes, lo vas a descubrir durante la conversación. Ahora bien, quizás tengas más curiosidad por saber cómo es que una persona puede entrar en esto de las comunidades virtuales y darle un giro especial de tuerca, ya no solo como creadora de comunidades, sino como dinamizadora. Más adelante lo vas a entender muy bien, pero por ahora vamos a continuar con esta entrevista fluyendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mamen. Y bueno, pues vamos a fluir, a ver qué pasa. ¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás? Hola, pues mira, estoy encantada de charlar aquí con vosotros, que ahora se agradece mucho más en esta época de menos contacto social, pues estas charlas cálidas se agradecen un montón. Así que nada, muchas gracias por la presentación y vamos a ver qué puedo compartir con vuestra comunidad. Bueno, yo sé que hay muchísimo. Eso seguro. Vienes con las mejores referencias además, así que... Sí, bueno, pero cuéntanos un poquitito a ver quién es Mamen y cómo empezó con todo esto en el mundo digital. Bueno, pues yéndome un poquito atrás en el tiempo. Estudié periodismo por mi pasión por los libros y la escritura. Luego la realidad no se correspondía tanto, o al menos los trabajos que yo tuve con lo que me llenaba. Y me marcó mucho un curso que hice en la Escuela de Escritores sobre escritura de blog. Empecé por ahí y luego me especializé un poquito en periodismo digital. Y finalmente terminé comenzando mi emprendimiento en un blog en 2013. Y bueno, pues he ido pasando por diferentes áreas desde distintos puntos de vista, porque mi negocio inicial no funcionó económicamente. Me reconvertí en asistente virtual, luego creé una escuela de asistentes virtuales. Y bueno, ahí voy siempre a medio camino entre mi pasión por la asistencia virtual y el mundo minimalista y la vida slow. ¡Guau! ¡Qué variedad, oye! Sí. Oye, ¿y cómo llegaste a ese primer trabajo de asistente virtual? Porque, o sea, ¿cuándo empezaste? ¿2015? 2013. Bueno, imagínate, en esa época yo no había escuchado todavía de asistentes virtuales. En esa época nadie había escuchado casi ni de emprendedores digitales. Bueno, sí también. Así que, ¿quién te iba a hacer falta a ti? Bueno, si lo piensas, frío, muy muy en frío, ¿quién iba a pensar que fuera necesario ni lo uno ni lo otro en algún momento? Pero bueno, sorpresas te da la vida. ¿Cómo llegó ese primer, oye, que necesito un asistente o yo puedo ser tu asistente? Pues llegó efectivamente en ese panorama de que esa palabra aquí en España ni asistía y en un panorama en el que muy pocos emprendedores digitales podían delegar porque no tenían todavía economía para hacerlo, ¿no? Y llegó precisamente dentro de una comunidad porque yo inicié un poco mi formación en la tribu de Fran Escipión y fue allí donde después han salido muchísimos emprendedores que han llevado sus negocios adelante. Y allí había como una especie de foro donde hablábamos entre nosotros y conocí a Antonio Fede, de Inteligencia Viajera. Y fue ahí, a raíz de ese foro, que contacté con mis primeros contactos, la redundancia de este mundo, del emprendimiento digital. Y a raíz de conocerme a Antonio por ahí, por esa comunidad, pues me comentó que había lanzado una oferta de guardaespaldas, lo llamaba él, porque ya te digo que ni siquiera se llamaba todavía asistente virtual. Y era, pues, vente a echarme una mano. Lo que ahora ya es una profesión bastante más definida, antes era vente a echarme una mano que estoy a tope, ¿no? Y ahí fue donde comenzó todo. Sí. De hecho, creo recordar que también hubo, por aquellos, una oferta de Fran que lo llamaba el ninja del background o yo qué sé qué leches, una palabra parecida. Y me hizo mucha gracia, porque la mayoría de los requisitos, como por ejemplo, ayudarle a publicar y a corregir algunas partes de las entradas, estaban mezclados con también la profesión del copywriter o del redactor interno. Bueno, pero también en esa época, ¿copy? No, eso no existía tampoco. Sí. Esas cosas han ido saliendo a medida que hemos ido creciendo en esto del emprendimiento digital, pero es que en ese entonces era como eso, ven, échame una mano. Y a lo que puedas. Sí, ven, yo sé redactar o yo sé hacer, me queda bonito lo que escribo, pues te ayudo. ¡Muy lindo! Qué interesante estar en esos inicios, ¿no? Sí, la verdad es que parece que... ¿Cómo? Cuando lo miras, ¿no te parece como que, guau, yo he sido pionera o he estado de las primeras? Sí, realmente parece que hace mucho, es que ha cambiado todo tantísimo en los últimos dos años, porque bueno, eso fue 2013, hace ya bastante, pero en realidad tuvieron que pasar todavía varios años más para que empezáramos a tener claro pues esto de las nuevas profesiones digitales y que se distinguiera, ¿no? Porque como habéis comentado al principio estaba todo muy mezclado y no había una concreción sobre qué era un asistente virtual, qué era un copy, qué era un project manager, qué era alguien que te ayudara con el social media. Es que ahora el escenario es, o sea, para aquella época cuando empezamos, miramos por un agujerito al futuro y hubiera sido increíble. ¡Claro! Ya ves, pero además lo impresionante es que todo esto al final ha acabado siendo pues una diversidad de profesiones que por aquel entonces tú buscabas un MacGyver, un todo en uno, era impresionante. Bueno, ¿y cómo empezaste a distinguir? Me imagino que en algún momento llegó también eso de, ¿qué hago, no? O sea, voy a ser asistente virtual, pero ¿qué puedo hacer de ese abanico de posibilidades realmente? ¿Cómo empezaste a definirlo? ¿O al principio hacías de todo y ya luego te fuiste como especializando en algo en concreto? ¿O cómo funciona esto? Pues en mi caso realmente siempre lo he vinculado con la atención a los demás. Yo, por ejemplo, no tenía un perfil de atención al cliente como pueden tener otras personas que trabajan en este sector offline. Yo venía del periodismo y sin embargo tenía muy arraigado el tema de comunicar con otras personas, de conversar en internet, generar conversaciones, ayudar. Entonces yo desde el principio, yo realmente nunca he llegado a especializarme en algo diferente a lo que es la asistencia virtual en su sentido más clásico, que es atender a las comunidades de los clientes, colaboradores, afiliados, lectores, atender a toda esa gama de personas que rodean un proyecto y luego pues tareas un poco más internas, ¿no? De echar una mano con la redacción, echar una mano con listados de documentos, un poquito de organización. Pero realmente ha sido desde el principio algo muy orgánico y muy natural. Y yo me he quedado ahí en esa parte más clásica de la asistencia virtual porque yo creo que esto es muy orgánico, ¿no? Lo vinculas a lo que a ti se te da bien, a lo que más te gusta hacer y ahí en ese sentido, si lo tienes claro, pues es más fácil saber por dónde tirar. Claro. Sí. ¡Guau! ¿Te pregunto? Sí, pregunta. ¿Cómo surgió esto de... bueno, tú empezaste ayudando a otros, pero luego te pusiste a crear... Bueno, llamamos a esto, bueno, una comunidad o un grupo donde formabas a personas que ayudaban. O sea, ¿cómo llegaste allí? Pues también llegué, o sea, yo no dije, venga, ahora que ya he aprendido yo a ser asistente virtual, voy a poner una escuela y voy a enseñar esto. No estaba tan claro como ahora, ¿no? Pues realmente cuando yo decidí que cerraba esa etapa con Antonio, pues Antonio como necesidad suya me pidió que las personas que fueran a entrar en su equipo, pues que le enseñara lo que había estado haciendo con él. Porque tenía mucho más sentido hacerlo así que él empezara de cero, después de yo dos años con él, a formar a otras personas. Entonces hicimos la propia edición beta de lo que hoy es la escuela, la hice dentro de estos procesos de selección de inteligencia viajera. Y a raíz de ahí, pues se apuntaron unas 15 personas y luego ya después de eso, de manera natural, había más gente interesada y entonces decidí sacarlo ya como un proyecto propio. ¡Guau! ¡Qué interesante! Conectando situaciones, sí, sí. Además que eso le da un extra de sentido personal que hace que no te rindas tan fácil cuando, bueno, pues cuando ves que se presentan dificultades o cuando no se alcanzan los objetivos que nos marcamos del todo. Cualquier logro te parece bueno porque ya es un paso adelante en esa dirección a la que quieres llegar. ¡Qué bonito! Eso es. Y además era, o sea, fue un curso antes de ser un proyecto, una web, un proyecto, un negocio, fue realmente, el negocio salió del curso, ¿no? Entonces es un poco diferente, ¿no? A lo habitual. Claro, pero también es ver, yo creo que eso te permitió ver si realmente habían personas interesadas en algo que, es que como decíamos al principio, esto no se sabía si iba. O sea, claro, estábamos viendo que estaban saliendo muchos emprendedores, gente que le estaba yendo muy bien, pero ya luego pensar en asistentes virtuales y tal, es que yo creo que también había como mucha, ¿será que sí? Pero yo con lo que ya sé, o sea, yo ya he sido secretaria toda mi vida, yo ya puedo ser asistente virtual, ¿no? Y luego te paras a mirar y dices, mierda, pues... Sí, pues a ver si sabes utilizar estas herramientas. Sí. A ver si sabes organizarte con una persona que vive en la otra punta del mundo. Claro, es que es muy diferente también. ¿Y cómo has hecho? Porque me imagino que a tu escuela llegan muchas personas así, ¿no? Que vienen como con unos conocimientos del mundo, de este mundo, a trasladarse al mundo virtual. Y es, a mí me parece que te puede servir mucho algunas cosas, pero definitivamente es que tienes que reaprender un montón. ¿Has tenido muchas personas así también? Sí, es curioso porque al principio venía menos gente del mundo offline, pero luego con el tiempo ha ido viniendo muchas personas que estaban insatisfechas en sus propios negocios, vamos, en los negocios donde estaban contratadas presencialmente. Y se da las circunstancias de que a lo mejor viene una persona. Por ejemplo, la alumna más veterana de la escuela, pues lleva, creo que me puse el otro día en el email, 35 años trabajando en algo similar a la asistencia virtual, pero de manera presencial. Entonces, la experiencia que tiene es brutal, ¿no? Pero lo que le falta, en la mayoría de casos, ya sea un perfil como esta mujer o cualquier persona que lleve igual dos, tres años trabajando en habilidades parecidas en el mundo offline, lo que falta es los conocimientos sobre los negocios digitales y sobre todo que mucha gente que viene de este otro paradigma más presencial no termina de ver, no se termina de creer las muchísimas posibilidades que hay. O, por ejemplo, la colaboración que existe, ¿no? Vienen con ideas de competitividad, con ideas de estructuras más piramidales, con menos, no tienen el hábito de comunicar sus iniciativas, de sentirse partícipes. Entonces, sobre todo, o una gran parte, aparte de conocer, por supuesto, herramientas y todo lo que hay por delante por aprender, la parte del cambio de mentalidad de un escenario a otro. Es muy importante para coger confianza y lanzarse. Sí, fíjate qué importante lo que has dicho, porque lo vinculó con la polémica inicial que hubo cuando hicisteis, Antonio, y tú, la oferta para formar a esta primera generación de asistentes virtuales, que cayeron hasta maridos del cielo, por decirlo así. Gente que se enfadó muchísimo porque decía, ¿no? ¿Cómo es posible que ofrezcan una formación para unirte a una empresa y te quieran cobrar por ella? Gente que decía, esto no es una profesión ni siquiera, esto es un curso y vete a saber si luego te colocan con la promesa de que a lo mejor, a lo mejor, puedes pasar a formar parte del equipo de Antonio. Y no sé qué y no sé cuantitos. Hubo una polémica brutal, brutal. Pero fíjate, si yo echo la vista atrás, yo, personalmente, que yo también estuve mucho en el lado crítico en aquella situación, Ahora mismo veo que es que era una profesión disruptiva, que en ese momento, si hubo polémica es porque había algo interesante sobre la mesa. Y lo que faltaba era, si acaso, darle un par de puntadas, hilar los flecos para que no quedase nada suelto y, pues, lo que tú acabas de decir, que lo comprendiéramos mejor. Porque en aquellos entonces, pues, bueno, ¿quién iba a comprender que había valor en el servicio digital? Y, más aún, en esto que tú dices, cuando venimos de la mentalidad corporativista de, oye, de aquí no sale nada y como salga algo te meto un puro. Sí, la verdad que ya no me acordaba, no me acordaba de eso. Me resulta curioso porque eso me parece tan del pasado. Pero es verdad que ahí hubo esa polémica y ahora que yo no lo he vuelto a recordar, reflexionándolo contigo tantos años después, recuerdo que en aquel entonces creo que eran 100 euros o algo así lo que costaba acceder a esa formación interna. Y, bueno, el curso ha evolucionado, ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, pero la base, la esencia y los módulos y todo realmente lo más básico estaba ya ahí, ¿no? Y fíjate que ahora la formación son 900 euros, ¿no? Entonces, aquellas primeras personas que entraron yo creo que fue positiva para todas las partes, incluso muchos de aquellas personas. Luego, por ejemplo, Cristina, que está con Fran, como su asistente virtual. O Esther, que está ahora con Antonio desde que yo salí de inteligencia viajera. O sea, ha habido, ahí se formaron unos perfiles que luego realmente han tenido una evolución grande y ya no son ni asistentes virtuales, son más manos derechas o project manager. Han evolucionado también, ¿no? O sea, empezaron como... Bueno, pero es que todos empezamos así. Yo recuerdo cuando trabajaba, cuando empecé en la ONG, que fue el último trabajo que tuve para otros, yo empecé como recepcionista en ese entonces, ¿no? Atendiendo la puerta, recibiendo los correos, el teléfono y luego fui ascendiendo en la ONG hasta que ya no estaba en la recepción. Pero lo mismo pasa aquí, ¿no? Aunque parezca virtual y como por allá, pues también empiezas como asistente y luego te conviertes pues en la que maneja un grupo o en la que... Pues de hecho la que maneja el negocio a veces. Entonces es como que ¡guau! Y yo conozco muchas personas de ese entonces de la polémica que hicieron el curso y que, bueno, quedaron encantadas porque también les permitió pues dedicarse al copy o dedicarse, o sea, encontrar algo más focalizado que resaltaron sus habilidades que yo creo que eso también es muy importante porque a mí me parece que contigo se puede resaltar como esas habilidades especiales que te das cuenta que puedes tener ayudando a otros porque a veces no es que tú quieras crear un negocio. O sea, yo es que no quiero ser emprendedora, yo quiero ayudar a los emprendedores porque a mí se me da bien esto, se me da bien el comunicar o se me da bien el crear o se me da bien el seguir a otra persona y eso a mí me parece genial. Sí, una parte de la polémica de hecho también estaba en el que había gente que no se creía que quisieras entrar en este ruedo para no ponerte al frente de la iniciativa, para no ser quién da la cara, el rostro visible y demás. Y se les olvidó el valor de la humildad un poquito. El que siempre vamos como a hombros de otras personas para poder llegar muy alto siempre nos sustenta a alguien. Y fue como muy peculiar porque sí, en esos momentos internet era muy ego, muy yo mismo y mi carita y mi marca personal y mis proyectos y mis ideas y que alguien de repente dijera, no, yo lo que quiero es que tú si tienes una idea valiosa la puedas sacar adelante. Fue como, ay mamá, y a alguien se le arrugó el chiquito. A mí me parece muy interesante esta parte porque no lo valoramos. Bueno, no lo valoramos, yo creo que hoy en día... Hoy en día sí. Sabemos lo que es, pero ha sido un trabajo muy bueno por vuestra parte de concienciación y visibilización del valor de vuestra profesión y de lo mucho, mucho que ofrecéis. Pero claro, antes de llegar ahí, me imagino que ha habido un enorme, enorme trabajo interno y aquí es donde viene un poco la parte con chicha de la entrevista, que es donde vamos a preguntarte por... Vale, Mamen llega, Mamen intenta hacer su propio proyecto, nos ha comentado, pero vamos a escarbar un poquito más en esa historia porque para tú lanzarte a internet, meterte aquí en estos mares tan llenos de tiburones y también de delfinillos, tuvo que haber una justificación, tuvo que haber un detonante, tuvo que haber una chispita por ahí que lo prendió todo, tuvo que haber un sentido profundo para ti. Porque si me dices que estudiaste periodismo, ya tenías en claro que querías comunicar algo o servirle de algo al mundo. Pero qué más hay por ahí detrás, cuéntanos. Vamos a ver qué tal. Pues mira, realmente si tuviera que resumir así un poco la historia de cuál es esa chispa o esa motivación importante que me llevó a emprender, es muy curioso porque en el camino he encontrado muchas contradicciones y es que yo quise emprender sobre todo para hacer algo creativo, trabajar con personas que me llenaran y salir un poco de esa rueda, de esa decepción que traía de estar en trabajos que no me llenaban en absoluto. Pero por el camino, yo desde el principio tuve claro que mi principal motivación era siempre acompañarlo todo del equilibrio, de emprender para tener un equilibrio. Y en el camino descubrí, pues, primero que en los inicios con el negocio que tenía inicialmente, Universo Flow, terminé totalmente quemada de escribir y totalmente quemada de estar ante la pantalla. Después, con este nuevo proyecto de la asistencia virtual, traté de rescatar esa idea y de llevarla a las nuevas emprendedoras o los nuevos emprendedores, porque para mí no tiene sentido un negocio de éxito en el cual no tienes tiempo libre, en el cual estás adicta al trabajo y toda tu vida es eso. Y es verdad que dentro de Colaboración Nómada he vuelto, volví a caer sin darme cuenta en ese desequilibrio personal. Entonces, yo básicamente, respondiendo a la pregunta, mi chispa o mi llama es emprender para tener equilibrio y ayudar a otros a tener equilibrio, pero por el camino en este mundo de los negocios digitales he caído muchas veces en mi propia trampa de llegar justamente al camino contrario al que yo me quería dirigir. Y precisamente en octubre, hace 7 meses, pues tuve una super crisis profesional. De hecho, yo llevaba a la escuela con otra socia e hicimos una separación porque yo sentía que me estaba orientando a un modelo de negocio de aparente éxito externo de cara a una persona que pudiera entrar y ver o en las cifras de venta o las apariciones en redes y demás, pero internamente estaba con un conflicto muy grande sobre todo con una frustración de no poder tener ese tiempo para hacer mucho más que trabajar porque al final, aunque los negocios digitales nos apasionan, también tenemos una vida, ¿no? y me sentí un poco como absorbida por eso y he dado un cambio muy radical, muy radical en el modelo de negocio estos últimos 6 meses. ¡Guau! Pues no teníamos ni idea de esa separación, la verdad. Un poquito, sí. Bueno, yo es que estoy como un poco más despistado. Yo solamente llego cuando de verdad se huele sangre en el ambiente, así que... Puede ser por eso. Cuando haces, me tripas por allí. No, hombre, tampoco voy a ser tan truculente. Pero sí que es cierto que normalmente yo no me entero de las cosas y la movida no es seria, seria de verdad. Así que de todas formas, por ese lado, te puedo decir que dentro de todo lo que ha sido como crisis interna, por lo menos desde fuera, no se han notado muchas oleadas. No se han notado como que, oye, aquí hay movida seria. Y te quería preguntar, con esto que acabas de comentar, parece ser que el sentido último o el sentido profundo para ti de esto es la libertad para decidir tu propio ritmo de vida. Qué impresionante lo que nos acabas de dejar entrever en varias pinceladas que has dado ya durante la entrevista. El vivir en modo slow, el minimalismo, el decidir tus propios tiempos y ritmos de trabajo. A mí me gusta muchísimo esa idea también. Y creo que, de hecho, por eso también tenemos algo en común que es la palabra fluir. Mi proyecto inicial en todos estos mundos, de hecho, se llamó La Vida es Fluir y ahí sigue viviendo 10 años después de haberlo iniciado. Aunque ha pasado por muchas etapas. Te cuento así como en reseña. He pasado de publicar una vez cada día desde que empecé a publicar una vez cada cuando me apetece, por ejemplo. Y bueno... Así que digo. Es impresionante porque me he visto también reflejado en ti en haber afrontado etapas de estar quemado, de no saber para dónde tira esto, o qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y bueno, pues me gustaría, como estás aquí de invitada y preferiríamos que hables tú más que nosotros también, me gustaría que cuentes también para nosotros, no solo para la que nos ve la audiencia, un poquito de esa forma que tuviste para encontrar tu camino en todo este caos y en todas estas opciones alternativas que te daba el... Vale, sí, yo quiero desacelerar. Pero ¿de dónde? ¿De dónde desacelero? ¿A qué le presto atención? ¿Qué priorizo? ¿En qué me centro? ¿Y cómo me doy cuenta de qué es lo que me sirve para...? Uy. Ah, no, es que es el móvil que nos recuerda que tenemos que hacer ejercicio para que veas. Fíjate, justo ha aparecido en la entrevista una de las cosas que pasan con los emprendedores. El tener tiempo... De nada, es así. Ir haciendo ejercicio que no hay problema. Mientras me entrevistáis podéis ir haciendo algún movimiento. Oye, sí, unas sentadillas o algo, yo qué sé. Es que, claro, nos metemos en tanta cosa que me toca poner alarmas. Para acordarnos de las cosas más básicas. Comer, levantarse un poquito. Sí. Sí. Fíjate que interesante. Perdiste la... No, no, es... El hilo que llevaba es básicamente eso, que cómo diste tú con una piedra de toque que te ayudase a decir, vale, este es mi camino y por aquí voy bien. Y además, aún, si lo llevamos más allá, ¿cómo encontraste esa única cosa que te permitió solucionar la mayoría de tus problemas o volverlos irrelevantes? también. Bueno, y también con ello ayudar a tantas personas y crear, pues, la comunidad que has creado hoy en día. Pues yo diría que lo que más me ha servido para vivir con más equilibrio es renunciar. El poder de renunciar a no abarcar todo. Porque creo que nos metemos en dinámicas en las cuales nos pasamos años pensando que no llegamos a todo porque realmente nos metemos en más cosas de las que podemos asumir, ¿no? Y cuando empecé... Sobre todo cuando empecé a ver un poco la parte financiera, ¿no? Y a decir, y a hacerme preguntas, ¿no? Sobre la parte de finanzas y a ver cuánto necesitaba yo de generar de dinero al mes para poder estar tranquila, ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente con el estilo de vida que yo tengo y los valores minimalistas y demás, pues, tampoco necesitaba estar todo el día delante de la pantalla, sino que lo que necesitaba era elegir prioridad de renunciar a otras cosas, como por ejemplo en esta etapa, en esta nueva etapa he renunciado a muchísimas cosas, entre ellas a generar los ingresos que generaba hace seis meses para atrás, radicalmente diferentes, ¿no? Y he renunciado, pues, a estar en muchos sitios a la vez y a ir haciendo las cosas poco a poco a lo largo del tiempo y de los años, ¿no? Y básicamente eso es lo que he intentado transmitir también en esta nueva etapa a las asistentes, que si no nos paramos a renunciar y si no nos paramos a trabajar en esa parte también financiera, definir nuestro estilo de vida, ¿cuál es realmente nuestro estilo de vida? Porque igual estamos viendo a otros emprendedores que nos encanta lo que hacen o que tienen megaproyectos, pero a lo mejor nosotros no queremos tener un equipo de 20 personas, a lo mejor queremos estar solas o estar dos o tres personas, o a lo mejor no necesitamos generar tantos ingresos como los que pensamos realmente si hacemos algunos ajustes en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que estos dos puntos hay muchísimas cosas, por supuesto, la productividad, estar delante de la pantalla aprovechando en vez de multitarea, pero básicamente yo creo que todo empieza o dos claves importantes son definir tu estilo de vida, el que realmente quieres, no el que se supone que tienes que tener, definir tu concepto de éxito, y renunciar al 50% o más de las cosas que tenías pensado y enfocarte en lo esencial. ¡Guau! ¡Qué potente! Me encanta, sí, sí, sí. Sí, además me ha hecho conectar con un libro que me estuve leyendo a principios de año, un poquito antes en realidad, estábamos de viaje por Asia en esas épocas, todavía no se olía la crisis del coronavirus ni mucho menos. Habíamos comprado entradas para ir a conciertos y eventos este año, nos las hemos tenido de comer, pero bueno, de todos aquellos lo que me sirvió fue este libro, que se llamaba Compañía de Uno, precisamente. Compañía de Uno es un libro que habla precisamente de esto que tú dices, el poder de renunciar voluntariamente al crecimiento, a la escalabilidad. La propuesta que tiene es muy potente, en el sentido de que te dice no necesitas ni siquiera formar equipo, ni llegar a niveles de facturación astronómicos, ni hacer nada excepto lo justo y necesario para que las cosas te funcionen y te funcionen bien, sin añadirte una presión extra que te puede provocar incluso una situación que te lleve al quiebre emocional o del negocio o ambos. Físico. Sí. Y es muy potente porque fíjate qué cosa, yo siempre he creído que las ideas geniales aparecen en tu vida en pares y a veces incluso en tríos. Lo he visto en un libro a principios de año, lo veo contigo a mitad del año, todavía estoy pendiente de ver a quién se lo veo o en dónde lo encuentro a finales de año. Sí, son como pequeños mensajes que te llegan, ¿no? Porque vivimos en un mundo sobre todo ahora que va como demasiado deprisa, ¿no? Y como que, wow, este ha hecho esto, pues yo tengo que hacer el doble de lo que ha hecho porque tal. Y es como una competitividad, o sea, estamos trayendo la competitividad de la que hablábamos que tenían los negocios antes, los que no eran digitales y ahorita que lo estamos empezando a ver en el mundo digital y es como que, pero ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene realmente para mí? Y ahí es donde viene la gran pregunta de, o sea, ¿yo lo necesito realmente? O como estoy, estoy bien y tal vez solamente tenga que escalar hasta aquí porque no necesito ir hasta tan arriba. Quizás por eso es por lo que también queremos preguntarte, ¿por qué llamaste a tu nueva etapa colaboración? No, nada, ¿de dónde salió la idea esta de colaboración? ¿Fue un sentimiento? ¿Fue un instinto? ¿Fue una apuesta? Que sonó bonito, sonaba bonito y ya. Bueno, la verdad que salió como en estos momentos en que te pones a hacer tormenta de ideas sobre cómo llamar a los proyectos, salió de manera como muy natural, ¿no? Porque me parecía que solamente en dos palabras englobaba mucho, ¿no? Porque solamente decir nómada y decir colaboración reflejaba mucho el espíritu de lo que estaba empezando a vivir por esos entonces y de lo que para mí era pues una liberación total de lo que había experimentado en los otros trabajos, que no digo yo que todos los trabajos por cuenta ajena tengan defectos ni que todos los emprendimientos sean perfectos, pero en mi caso lo que viví en periódicos y demás tradicionales pues no tenía nada que ver con esos valores de la mentalidad de un nómada y no tenían tampoco que ver con la colaboración, tenían más que ver con la jerarquía, ¿no? Entonces me pareció simplemente que esos dos conceptos decían mucho, con poco, con dos palabras me pareció que era adecuado para incorporarlo al nombre. Vale. ¿Te apetece que hablemos un poquito más de tu comunidad y de cómo incorporas en ella estos valores que tú tienes? Bueno, ¿y cómo empezó? También. Bueno, ya has comentado un poco, no, no, ¿cómo empezaste a crear? Porque claro, empezaste con el curso, ¿no? Que empezaste a formar y tal, pero ¿cómo realmente? Porque, bueno, es que me gustaría que contaras más de la comunidad porque yo sé, porque lo he visto y conozco personas que están allí, que haces muchísimo en la comunidad. Entonces cuéntanos cómo con ese pequeño curso fuiste creando, pues, un espacio de comunidad como tal. Pues la comunidad se centró principalmente en un grupo de Facebook desde el principio, Desde que salió esa edición beta fue un pequeño grupo con los primeros y luego ya nos trasladamos cuando ya arrancó el curso de manera abierta, nos trasladamos a otro grupo de Facebook que llamé Equipo Nómada como el curso y no hubo ninguna planificación ni estrategia ni voy a hacer esto, simplemente me acuerdo que me puse ahí delante de la pantalla que si veo ahora esos vídeos hay muchísima diferencia, ¿no? Como, por ejemplo, como me expreso ahora, entonces ahí con todos mis miedos me puse delante de la pantalla y empecé a hablar sobre todo haciendo directos, hablando a las personas que se habían unido a la escuela. Recuerdo que estuvo un tiempo que el grupo estaba un poco parado y no terminaba de arrancar, pero de repente un día empezaron a empatizar entre sí las alumnas del curso, digo alumnas porque un 98% son mujeres y realmente yo me centré durante un año y medio solamente en eso, o sea, no hacía email marketing, no hacía post, no hacía absolutamente nada más que no fuera estar ahí con las alumnas que iban creciendo, escuchándolas, generando contenido, viendo cuáles eran sus necesidades y simplemente, o sea, mi negocio durante un año y medio fue esa comunidad y ya está, ¿no? Incluso me acuerdo que la facturación la hacía a última hora, o sea, no hacía nada más que no fuera eso, ¿no? Eso me dio un conocimiento grandísimo de las personas que había ahí detrás, conocerlas mucho, mejorar el curso y luego también, aparte de estos beneficios para reconocer más el negocio, luego también empezó a suceder pues que las personas conectaban mucho, se ayudaban muchísimo en los miedos, en los bloqueos, empezaban a quedar en persona, muchas de ellas son muy amigas hoy en día, se empezaron a hacer encuentros físicos en diferentes ciudades donde había alumnas de esa zona y la verdad es que fue un, esta primera comunidad fue una experiencia brutal de conexión entre personas y que se ayudaban muchísimo, ya no era tan importante mi participación sino que tenía vida propia y había ahí muchísima gente y esta comunidad curiosamente este grupo lo cerré también con esta etapa última de cambio hace seis meses porque si bien tenía unas ventajas grandísimas había llegado a un punto de tantísima cantidad de información que la gente estaba totalmente infosicada y ya empezó a hacer el efecto contrario, esta semana me he perdido el directo ya voy apurada que debería haberlo visto no llego y ya me comentaron algunas alumnas que realmente incluso el grupo y la gran cantidad de cosas que había ahí y de contenidos que dábamos de manera constante les había provocado un poco efecto rebote de agobiarse de tantísima información que había así que decidí cerrarlo y empezar un grupo nuevo más minimalista más organizado y con contenidos no tan habituales que es el que tengo ahora que se llama La Comunidad precisamente Guau fíjate qué historia más bonita de ensayo y error o mejora continua como prefieras llamarlo bueno y también de estar muy pendiente de la comunidad de lo que te piden de lo que van necesitando y bueno y tan tan de acuerdo contigo porque si tú no quieres vivir con agobios y tal ponerle agobios a los demás pues sería incongruente no tiene sentido entonces es observar mucho qué bien fíjate qué potente porque esto es como que muy espíritu vieja escuela muy de observar y servir antes que coger y definir a tu avatar de cliente ideal decidir de antemano lo que le tienes que dar y cómo se lo vas a dar y que se ajusten ellos a ti y a lo que tú estás ofreciendo en vez de tú al revés ajustarte a la demanda real y a las necesidades reales que se presentan qué detalle más bonito y qué gusto encontrarse eso en este panorama en serio donde parece que todo el mundo es que si no tienes un avatar de cliente ideal no sabes por dónde vas por la vida es que si esto y lo demás ahí hay tú a lo mejor no me hace falta a lo mejor lo que tengo que hacer es lanzar mi propuesta ver quién responde a ella y ver cómo podemos hacer algo grande juntos ¿no? Sí irse a tanto oye mamen y con todo esto la escuela ¿qué ofrece realmente? o sea la formación que tienes actualmente ¿qué ofrece a las personas que dicen oye esto me resuena yo quiero ayudar a otros porque se me da bien algo ¿qué puedo encontrar en la escuela? Sí Bueno pues como os digo ha ido evolucionando y pero la esencia se mantiene totalmente y básicamente lo que ofrece conocimiento de los negocios digitales mentalidad digital como un canal para poder extrapolar las habilidades que tú tengas en el mundo offline al online o si estás adentro del online aunque tengas tu propio emprendimiento saber cómo ponerlo al servicio esas habilidades de otras personas hay una serie de módulos de herramientas prácticas de cómo aprender a manejar la multitud de áreas que puede gestionar un asistente virtual y luego también hay un asesoramiento de cómo elegir tu especialización y sobre todo claro yo creo que no tiene sentido que empieces a hacer algo sin analizarte sin saber en qué eres buena cómo puedes reciclar esas habilidades entonces también hay mucho de autoconocimiento muchísimo eso desde el principio de cómo darte cuenta y para eso tienes que parar y no hay recetas milagros y no vas a estar viviendo de la asistencia virtual en tres meses muy feliz muy contenta muy alineada con lo que eres porque es un camino es un proceso largo y sobre todo si te paras a hacer una serie de ejercicios que se proponen ahí vas a hacer una reinvención mucho más consciente no una reinvención desde la urgencia desde el ya lo tengo que conseguir incluso cuando hagas la formación seguramente te toque pasar por negocios que a lo mejor no están tan alineados con quien tú eres pero eso te haga aprender entonces lo que ofrezco es un poco doble temática la temática de conocerte y de alinearte con una reinvención realmente consciente y la parte más de herramientas prácticas de cómo ser asistente virtual oye pues casi me han dado ganas de ir corriendo a apuntarme yo pero más que nada por lo que has dicho por lo de racionalizarlo todo y evitar la urgencia que es una de las cosas con las que yo también estoy soñando desde que empecé en esto y creo que tú y yo vamos a colaborar bueno que digo tú y yo nosotros vamos a colaborar muy bien y muy a gusto contigo en lo sucesivo porque sí que es un valor capital este el de no dejarte llevar por la expectativa y por las promesas fulgurantes se dice mucho esto de proyecto llave en mano en X tiempo y casi siempre es menos de tres meses y tú pensando pues oye que yo llevo aquí diez añitos doce y todavía las tengo canutas para ver ingresos todos los meses por ejemplo bueno o para saber qué quiero realmente porque es que vamos cambiando también ¿no? o sea tú misma nos lo has contado ¿no? llevabas el proyecto de esta manera no sé qué y hace seis meses has decidido ¿sí? ¿por qué? porque tú has cambiado te has dado cuenta has hecho un parón has revisado cómo estás tú cómo está tu ambiente ¿no? tu familia o tu entorno y te has dado cuenta que necesitabas otra cosa y te reencaminaste y eso por ejemplo a veces no nos lo permitimos es como cuando te casas ¿no? como que me tengo que quedar aquí con este marido eternamente porque pues es lo que elegí es lo que toca y ya qué hago ¿no? y ahorita por ejemplo también lo estamos viendo con esto que oye no hay que pararse y ver si esto no me está aportando pues no me aporta y hay que cambiarlo o hay que reestructurarlo y hay una cosa que me da como entre miedo y curiosidad preguntarte pero creo que me voy a lanzar al ruedo con todo esto del confinamiento seguramente te han empezado a llover personas que han visto que sin poder salir de casa a lo mejor podían hacer algo para seguir trayendo dinero para adentro y como tú dices pues han entrado desde una urgencia pero mi pregunta no es esa mi pregunta es si has logrado reconducir a alguna persona que haya entrado por esta urgencia e incluso viendo que es un clavo ardiendo que ya es su última alternativa antes de tener que recurrir pues yo que sé a pedir el paro o algo por el estilo y qué qué experiencia has tenido tú con esta clase de personas si has conseguido evitar que se les atasque la urgencia y que se quemen y que piensen esto es una mierda no funciona cosas así bueno la verdad es que yo hago mucho filtro con eso porque cuando me escriben al email yo lo primero que hago es darle mi número de whatsapp para que charleemos es decir muy pocas veces sobre todo me refiero a esta última etapa en la que ya he recuperado un poco mi esencia muy pocas veces que coincide con el confinamiento ha entrado una alumna sin hablar conmigo entonces igual pues nos pasamos 20 minutos hablando por audios de whatsapp y yo le cuento todo con pros y con contras que algunas veces incluso parece que no quiero vender el curso pero es porque realmente no tiene sentido que entre en persona sin saber la cara A y la cara B de todo entonces yo le pregunto mucho y le digo que cuál es su situación que muchas personas sí que me dicen pues que me gustaría estar trabajando en X tiempo porque como tú dices no se me va a acabar el paro entonces yo quiero saber si a comprar el curso voy a estar trabajando en tres meses y como yo siempre respondo honestamente y digo que yo no puedo garantizar eso y le cuento mi historia y le pongo un poco en contexto pues un porcentaje muy grande de personas de las que entran no son de ese perfil sino de un perfil que previamente le he comunicado eso e incluso le he dicho yo te recomiendo que si ahora mismo no tienes ingresos no compres un curso de 900 euros sino que te esperes un poco para no reinventarte desde la urgencia porque entonces la magia de emprender y de reinventarte por experiencia propia porque yo he emprendido desde la urgencia te vas a quemar y le vas a quitar la magia a esto entonces bueno pues sigue a lo mejor tres o cuatro meses más ahorrando un poquito y métete ya cuando ya puedas hacerlo sin esa urgencia porque la urgencia económica le quita la magia a todo anula todo vas a hacer el curso más estresada vas a acoger cualquier cliente y te vas a ver en poco tiempo a lo mejor sí en tres meses vas a encontrar clientes fácilmente porque hay muchas ofertas pero clientes con los que igual no estás satisfecha y vas a quitar toda tu vida por estar delante de la pantalla un montón de horas si lo haces de esa manera entonces no entras mucho con ese perfil yo diría que ninguno porque hago este filtro credio que chévere eso está muy bien nos das además una excelente idea también para tratar a las personas que se interesen por nosotros aunque también es un poco complicado porque uno de los temas que trabajamos nosotros tiene que ver con sexo y relaciones y darle tu número personal a una persona que te viene a preguntar por estas historias puede ser un poco contraproducente a veces no no es tan fácil marcar los límites de la cortesía del buen trato al cliente y demás porque hay algunos que directamente no vienen enseñados en tu caso ¿cómo hiciste también para saber hasta dónde te puedes permitir mostrarte e implicarte con una persona antes de que pase a formar parte de tu comunidad? ¿te refieres en estas comunicaciones previas de cómo poner límites? Bueno la verdad es que no me han llegado muchas personas de tener que poner límites yo creo que un poco como siempre estoy con la misma idea soy muy pesada transmitiendo lo de los valores lo de la manera de hacer las cosas y demás no me han llegado muchas personas con las que tenga que poner límites pero sí que yo soy muy dada y esto es algo que traigo del pasado que ya ha mejorado mucho sí que soy muy dada a complacer a querer complacer a todo el mundo a dar mi tiempo de manera indiscriminada y sí que muchas veces a lo mejor no tanto con con personas que vayan a comprar el curso pero sí en este ámbito con otras personas sí que he tenido que poner ese límite y en mi caso me cuesta porque como por un lado doy esta imagen de generosidad no sé qué de calma y tal luego muchas veces das y te coges más de lo que tú das ¿no? y te pones en una situación un poco límite pero sí que he aprendido a expresarme de manera muy asertiva y compaginar esa empatía con la asertividad y bueno pues cuando hay que tomar una decisión y decir algo para que esa persona pues dé un paso atrás pues se dice como yo digo con la técnica del sándwich ¿no? diciendo algo bueno y luego en medio metiendo pues lo que tú quieres decir ¿no? para ser asertiva y terminando amablemente diciendo las cosas respetuosas pero de manera clara pues yo creo que no debe haber problema en poner límites que excelente oye sí buena idea además que de hecho tienes mucha razón en esto a veces como nos creamos esta imagen luego tenemos que vivir a la expectativa de esa imagen y es un poco complicado llevarnos la contra también a nosotros mismos porque al fin y al cabo es la imagen que queremos dar se supone no podemos salirnos del papel en ningún momento bueno es aprender a salirse también ¿no? porque es que somos humanos al fin y al cabo ¿no? entonces es como una cosa de nadie quiere que mamen o Sergio o Diana se quemen en esto en cumplir con su papel así que vamos a practicar también una renuncia al papel de vez en cuando ¿has visto como lo he aislado por ahí mamen? sí bueno y cuéntanos así bueno no sé cuántos llevamos pero bueno te quería preguntar por esto de las comunidades ¿qué consejos nos podrías dar? porque tengo entendido que tú también fuera de que creas ayudas a gestionar comunidades también sí también dentro de este cambio de hace seis meses volví a ser asistente virtual porque otra yo no sé si es una incoherencia porque realmente no hay obligación de porque tú des una formación practiques esa profesión pero a mí en este momento sí que me parece una incoherencia sino una incoherencia me pareció que yo necesitaba volver a ponerme en el papel de las alumnas siendo yo asistente virtual porque yo había dejado de ser asistente virtual y solo era ya formadora entonces en esta etapa también por eso de ese gran placer de no tener tanta necesidad de vender cursos sino que también tener otras vías alternativas de ingreso que te permitan hacer pues una venta más slow porque claro lo que he comentado antes de atender a cada persona que llega por whatsapp y demás no es muy escalable es decir para poder permitirme que en la escuela entren menos personas tengo que generar otras fuentes de ingreso entonces yo tenía claro que yo no quería que todo mi dinero dependiera de la escuela porque quería hacer las cosas de otra manera y surgió casualmente causalmente la oportunidad de volver a trabajar con una clienta que yo ya había tenido que es Lucía Terón de Sencidez Plena un proyecto tan alineado conmigo y con lo que soy que decidí enseguida que sí estoy 40 horas al mes con ella y le ayudo también en este papel de dinamizar comunidades por ejemplo en la membresía que ella tiene de organizadoras profesionales ahí estoy también dando apoyo y dando soporte en el grupo de Facebook y ayudando entonces bueno pues se aprende también mucho así no solo con tu propia comunidad sino ayudando a otros clientes y enseñando a las alumnas a dinamizar las comunidades de sus propios clientes claro total bueno esto esto viene genial para todas las personas que nos siguen y que luego cuando hablamos de crear comunidades o de tal dicen y aquí les voy a sacar tiempo para para la comunidad pues mira aquí tenemos que no peor todavía y yo como voy a saber de hacer esto que es peor pues entonces a veces si necesitamos que nos echen una mano pues bueno ya sabemos que que eso lo vas a dar entre las formaciones o se está dando así como sin querer queriendo tengo incluido en la escuela parte de cómo dinamizar un grupo de Facebook y sobre todo mucha parte de eso la parte de atención a la comunidad lleva mucho más que nada no tanto la parte práctica sino la parte de habilidades que tienes que tener para comunicarte por ejemplo coger el tono del cliente porque no eres no es tu tono pero tampoco es el tono del cliente porque el cliente no quiere que tú pierdas tu personalidad si le gestionas su grupo en tu nombre pero tampoco te puedes permitir hacerlo como si dinamizaras la tuya propia te tienes que adaptar un poco al tono entonces un tono intermedio entre tú y tu cliente entonces este tipo de cosas si las tengo más incluidas pero no tengo tanto incluida la parte práctica y si me gustaría hacer algo no sé si ampliarlo en el curso o hacer alguna cosa aparte pero sí que siento que en esta parte que he hecho tanto yo como experiencia propia realmente no he contado todo lo que podría no he aportado todo lo que podría bueno y que va a venir genial porque ahorita no sé si lo has notado pero han crecido las comunidades un montón las personas como que están viendo pues mucho la necesidad de esto de crear espacios donde nos juntemos personas que amamos los viajes o que amamos la vida es love o que amamos los libros o que amamos ciertas cosas pero ya no solamente porque lo amamos sino porque hagamos algo juntos ¿no? entonces está muy interesante esto y bueno así como en su momento nadie creía en la asistencia virtual ni en los blogs que daban dinero exacto entonces también esto de las comunidades virtuales bueno de hecho ya lo estamos viendo muchas personas ya lo están empezando a llamar comunidades porque realmente se genera pues una comunidad como tal ¿no? grupos de personas que se ayudan que colaboran juntas que comparten un entorno y unos recursos que comparten también una dirección una visión en la vida muy interesante esto y da para mucho si queréis estar muy al tanto de lo que es el mundo de las comunidades virtuales aquí en entrevistas fluyendo os estamos presentando a personas que ya han sido pioneros que han recorrido este camino y se han dado de leches con la vida para evitarte a ti la mayor cantidad de problemas posible seguirás teniendo que afrontar otros problemas esto que lo tengas súper súper claro pero van a ser problemas tuyos no vas a tener que abrirte camino a machetazos como el que recorre por primera vez un sendero en la selva y esto nos lleva quizás a una de las últimas preguntas para ir cerrando ya esto y que no se les haga indigesto a las personas que nos están viendo mamen si tú tienes que hacer ahora una vuelta de tuerca en tu vida en tu comunidad y en tu presencia en internet ¿en qué te centrarías como valor capital y como acción capital de aquí hasta dentro de 10 años por decirte algo 10 años muy buena pregunta repítemela otra vez que lo voy a ir pensando empezando por el momento actual si tú ahora tienes que entrar en un proceso nuevo de reinvención ya has hecho uno hace 6 meses pero da igual tú entras en una reinvención y tienes que decidir tu acción capital y tu valor capital de aquí a dentro de 10 años ¿cuáles serían? pues sería luchar contra la infosicación podría llamarlo de esa manera o ir a lo esencial o yo creo que las comunidades tal y como está el panorama ¿no? y como está cambiando nuestra mente con la continua consulta de datos y demás y esta velocidad que lleva todo creo que una clave muy importante es precisamente esto ¿no? simplificar las comunidades para que podamos integrarlas en nuestro día a día sacar todo su partido sacarle todo el partido pero sin sentir que cada vez tenemos más material que consultar y sin que nos dé esa sensación de agobio ¿no? entonces yo diría que y en eso también tengo que aplicármelo a mí misma porque me cuesta pues tener esa capacidad de síntesis ofrecer contenido fresco poner también nuestra creatividad porque muchas veces hacemos lo mismo que llevamos haciendo siempre o lo mismo que otros y yo creo que se pueden hacer muchos formatos nuevos que cada uno ponga un poco su creatividad al servicio de esas comunidades y que no sean comunidades calcadas ¿no? que refleje la esencia de la persona que lo lleva y en mi caso pues tiene mucho que ver con minimizar está genial que bien fíjate que esto de minimizar te va a sonar un poco a chiste pero estos días estábamos intentando hacer nuestras páginas web más pequeñitas para que la gente las pudiera visitar más rápido y consumir justo y necesario y después si necesitan más información venir a pedírnosla a nosotros y me ha sellar el minimalismo allí me ha salido como la chispita de conexión de oye fíjate qué cosas no se me había ocurrido que en una comunidad también pudiéramos estar haciendo lo mismo como dar demasiado y que la gente tenga ansiedad incluso y diga yo renuncio abandono porque esto en realidad solo me va a agobiar más y a generar más trabajo y al final lo que queremos es pues acompañarnos y también pues que cada uno lleva un proceso distinto cada persona en una comunidad pues tiene su propio ritmo y cuando estamos como tan apurados como que uff no hay tiempo para todo y bueno lo hemos notado ahorita con este confinamiento que nos hemos metido en una cantidad de cursos en una cantidad de aprender cosas nuevas que yo veo a la gente y hacer algo con lo viejo también no bueno han olvidado lo viejo ahorita que empieza la normalidad la vuelta al cole le estoy llamando yo que estamos volviendo y es como que la gente está abrumada de mierda yo me metí en todo esto y ahorita tengo que compaginarlo con la vida con volver a la vida afuera y no tengo tiempo y es que es así quisimos llenar tantos vacíos que ahorita que vamos a hacer y es como que jol que fue bueno entonces la última pincelada que le vamos a dar ahora sí que sí de verdad mamen tú que eres así como que muy amante del minimalismo dale un último consejito de valor una última pepita de oro a estas personas que nos están viendo y que probablemente les ha pasado lo que dice Diana que han abarcado tanto que ya se les está reventando el saco bueno pues yo le diría que piensen en una versión de ellos mismos del futuro los cuales siguen haciendo lo mismo que ahora porque por más que te apasione lo que hagas si lo haces a ese ritmo o si lo haces sin tener claras tus prioridades y todo lo que hemos estado hablando en la entrevista sin parar a decidir qué quieres sin pantallas por delante sino con tu libreta y dejando espacios espacios en los que no estés escuchando a personas haciendo cursos escuchando podcast mientras caminas espacios solo para ti para pensar qué quieres tú si no hacen eso pues pueden tener mucho éxito profesional o éxito económico su negocio puede crecer muchísimo pero la parte personal al final siempre va a salir entonces yo el consejo que daría porque yo misma he vivido eso y he tenido que girar para sentirme satisfecha pues es que empiecen ya a trabajar ese equilibrio para no verse en poco tiempo de esta manera desbordado qué bueno bueno a mí me ha encantado hablar contigo bueno siempre ya hemos hecho también otra entrevista antes hace muchos años ¿no? sí fue cuando empezó todo prácticamente sí sí exacto y bueno siempre es genial hablar contigo yo aprendo un montón de cosas y bueno y también me permite ver un poco de perspectiva ¿no? de cómo está cambiando esto o de qué tampoco ha cambiado o todo lo que falta porque cambia ¿no? porque cuando nos ponemos a ver esto luego nos damos cuenta de Dios mío y no hemos visto nada todavía lo que hemos andado y lo que nos queda por andar sí entonces viene genial y bueno pues vamos a dejar aquí toda la información todas las coordenadas de Mame para que la sigan para que vean su proyecto si les causa curiosidad esto que a mí me parece genial lo que estás haciendo en tu comunidad pero sobre todo que la hagas desde o sea desde el trabajo que le ofreces a otros ¿no? la posibilidad de que yo entre a una comunidad aprenda pero luego pues pueda hacer un trabajo ¿no? pueda ayudar a otros ganar dinero y eso a mí me parece fabuloso y bueno creo que allí hay mucho potencial es otra forma de servicio sí al fin y al cabo que no es una prestación para ti para ti del todo sino que puede ser un valor multiplicado que bueno a mí me encanta también Mame pues muchísimas gracias por aceptar la invitación por acompañarnos este ratito y compartirnos pues tu experiencia un poquitico de tu vida de tu proyecto nos ha encantado muchísimo hablar contigo muchísimo muchísimo pues igualmente ha sido un placer y la verdad que para mí sois también referentes desde el principio de hacer las cosas a vuestra manera ¿no? que es un valor que es muy fácil perder en el mundo de lo digital ¿no? y siempre habéis hecho las cosas un poco a vuestra manera siendo fieles a vosotros así que muchas gracias por eso y creo que tenemos mucho en común y os recomendaré a mis alumnos para que aprendan sobre comunidades gracias excelente y bueno a quienes nos estáis viendo y habéis llegado hasta este punto sabed que valoramos cada uno de los segundos de vuestro tiempo por eso hemos intentado sacar el máximo jugo y valor a las personas que nos acompañan en cada una de estas entrevistas fluyendo y en este caso a Mame ya habéis visto que hemos hecho preguntas muy incisivas muy directas al meollo de la cuestión y que hemos dado también cabida a que manifieste su propia esencia sus valores sus visiones del mundo y de la vida y lo mismo queremos que hagas tú ahora después de haber visto esta entrevista párate a pensar en cómo esto se relaciona contigo en qué te resuena qué te despierta y déjanos aquí abajito en los comentarios todas las preguntas dudas o curiosidades que puedas tener tanto Mame como nosotros estaremos atentos para responderte con todo el amor del mundo y si tienes alguna cuestión alguna sugerencia que quieras hacernos también puedes hacerla porque esto no es solamente para escucharnos hablar a nosotros también es para darte algo de valor a ti muchísimas gracias una vez más Mame por acompañarnos y nos vemos en las próximas entrevistas fluyendo chao un placer chao un placer y un placer un placer un placer un placer Gracias.